¡Y suéltala, homie! Ahí le va este panguango para toda la raza zapateadora, oiga. Si lo quiere bailar, levántese a bailar y si no, quédese sentado. Sus amigos de parranda, suéltaselo bonito, oiga. Y que se levante la polvadera, compadre. ¡Y suéltala, homie! Que el viejito ya borracho, mi tabaco con emoción. Que nos toque la tambora y que siga la cordillera. ¡Báilalo, viejita, báilalo, viejita! ¡Y que se oiga el tamborazo, compadre Homero! ¡Y que se oiga el tamborazo, compadre! ¡Y que se oiga el tamborazo, compadre Hach situation! ¡Y que se oiga el tamborazo, mi tabaco con emoción. Le decía, viejita, ven a bailar No te quedes ahí sentada Vámonos a zapatear El viejito ya borracho Quitaba con emoción Que nos toque la tambora Y que siga el acordeo Y con este vergueteque, compadre Nos vamos hasta Guadalhuice de Bolión Dedicada muy especialmente Pa' mi copa Gaby Herrera Mi copa Javito, también saluditos especiales ¡Zapatera! ¡Zapatera! ¡Zapatera, compadre, te desbaratas, compadre! ¡Zapatera! Así bailando de por allá por el recho en mi copa ¡Zapatera! Báilalo viejito Báilalo viejito